¡Hola, hola, amorcitos! Bienvenidas a este nuevo video de mi canal de YouTube, por si no me conocen y son buenas, son buenas, son nuevas y buenas, buenas y nuevas por acá. Mi nombre es Cara Bernal y hoy vamos a estar hablando en un She's Makeup de inservibles, porque mi amor, es que cuando una es como yo, que es atraedora, profesional, magneto, de inservibles, entonces, chica, chica, es que mira, no importa la nacionalidad, te los vas a encontrar, o sea, te persigue, así te vayas para Cafarnaún, te persigue. Y es que, ¿saben cómo que a veces yo siento que tenemos súper valorado este tema de que los mares extranjeros son mejores que los nacionales? Por experiencia propia les digo que sí, que sí, definitivamente sí, pero chicas, pendejos hay en todos lados, hay en absolutamente todos lados. Me habían preguntado mucho como, ay, yo he vuelto a sacar estos She's Makeup con tan manos de la de Tinder. Chica, es que no, últimamente no he vuelto, ¿cómo va a salir con manos ni de Tinder ni de ninguna de esas aplicaciones? Porque mis trenes son, siento que me hacen perder el tiempo, o sea, yo tinto tengo en mi casa, ¿para qué me invitan? Ay, te invito a un café. No, yo tengo tinto en mi casa, o sea, si quieres, yo llevo el mío, o sea, no se preocupe. Y más bien sí siento que me hacen perder muchísimo el tiempo, porque es que este mundo está lleno, chica, lleno de, o sea, de gente nada que ver. Y siempre son como, oye, pero si toda esta gente te la conoces y te tiene, no tienen comunes, porque tú eres el serpano. Exacto, exacto. Entonces, como yo ya lo identifiqué, entonces, por eso no pierdo mi tiempo, por eso no quiero decir que en el futuro no lo haya perdido y no tengo un montón de historias que contar. Les quería también mostrar mi nuevo color de cabello, más, más cobricito, estoy súper feliz con eso. Y mientras les cuento este chismeca del Inservible Internacional, oigan, aunque es Inservible, vamos, que man tan raro, que man tan raro. Este se los voy a estar haciendo con la paleta Pringles, Pringet, Pringet, no Pringol, Pringet, Pringet de Don Jefferson Estrella, como dice Mari Jacoman, que esta salió, ya no es tan nueva, chica. Es como en octubre, pero yo estaba esperando que salieran las promociones de Sprint de Panimavera, porque había una de dos por una, o sea, tú compras una y te dan dos. Mi amor, es que gastar en dólares y ganar en pesos, eso es insostenible, por eso me toca todas las promociones estar cazándolas. Y tan tan, primero, bueno, empaque 10 de 10, que es esa belleza, que es esa hermosura. Ay, Dios mío, bueno, bueno. Ay, mi madre. Viene roto el espejo. Ay, no. Y yo, que ya estaba terminando los 20 años de mala suerte, que tenía en el amor, y vea otra vez. Ay, preciso me vi en él. Y preciso me vi en él. Pero, si me vi yo, nos vemos todas, y nos compartimos la maldición indígena. Oigan, no lo puedo creer. Ay, oigan, es que ni este espejo, ni este espejo que atravesó también el mundo para llegar acá. Bueno, yo sé, y uno dirá, como, bueno, el espejo, vale, sí, con lo importante. Oigan, sí, porque ni para decir que se haya caído, porque miren, los cositos están perfectos. Acá tengo el, o sea. Bueno. Bueno, comencé poniéndome, pues, haciéndome lo de las cejas, normal, las de siempre. Y, pues, chicas, imagínense que hace un tiempo una amiga me dijo que se había abierto mi perfil en una aplicación que se llama InnerCycle. Que hagan de cuenta que es como un Tinder, pero en aquel entonces, o sea, les estoy diciendo que eso fue en el año 2018. O sea, no, eso fue en el año 2017. Me dijo que lo abriera ahí en InnerCycle porque, pues, era, o sea, había un buen menú, un buen ganado. Que porque la gente de allá era como chévere, que no entraba cualquiera. Que eso solamente se podía entrar con, como con cierta invitación. Entonces, que, que, y que mandaban la aprobación y que era súper chévere porque es que, o sea, uno entra y se encontraba los mismos tontos, pero en todas las aplicaciones. O sea, era el mismo perfil, la misma foto, en todas las aplicaciones. Entonces, pues, qué pereza. Y a mí no me interesaba, por ejemplo, en Tinder para que tú pongas por fuera de acá el parís del Sagrado Corazón de Jesús. Tú tienes que pagar. Mientras que en InnerCycle tú puedes poner en donde tú quieras y te muestras los perfiles de esa ciudad. No importa la que sea, o sea, puedes poner la que haya. El cuento era que, que como era con invitación, entonces ella me mandó la invitación a mí. Y allá de la aplicación tenían que aceptar si hubiera entrado o no. Bueno, efectivamente me aceptaron. Y yo puse Nueva York. Yo puse Nueva York porque, pues, yo, o sea, es que es lo que yo quiera, no lo que a mí me toque, ni lo que sea. Y pues, para ver manes de acá, pues, para esa gracia me siento en cualquier butaco del Parque de la 93 a ver a los manes de acá. Igual, o sea, valen cinco, no me interesan. Entonces, yo comencé, oigan, en el año 2018, un éxito, chica pero volaba. Volaba, 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 volaba. Conocí un montón de gente, de todo tipo. Había mucha gente que también ponía, o sea, chicos de Turquía. Que esos turcos, bebé, oh, son otra cosita. Deliciosa, bien hecha. Entonces, uno se encontraba y muchos turcos, bueno, de todo. Hablaba con los chicos, o sea, de verdad que era para conocer gente súper bien. Unos perfiles, como dicen estas viejas, hecha, hombres de alto valor. Esas viejas de TikTok que hablan de eso, sí me parece una charrada. Pero bueno, a lo que me refiero es que eran de verdad tipos chéverísimos. De hecho, hay muchos con los que todavía me hablan y me siguen pareciendo súper chéveres. Bueno, el cuento fue que un día conocí a un man. Yo vi las fotos y yo dije, bueno, era dos años menor que yo. Entonces, yo lo vi y yo como, pues, no está mal, no está bien. O sea, vamos a ver qué pasa. Me dio match. O sea, porque ahí le sale como, fulanita de tal, ya le has gustado, una cosa así. O han visto tu perfil, es que ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero pues es algo así. Entonces, yo lo vi y entré al perfil de él y decía que publicidad y mercadeo, Nueva York, que vivía en Brooklyn, no sé qué, americano, religión. Porque yo sí pongo así bien grande que nada que, o sea, que obviamente no tengo ninguna posibilidad con un tipo que sea, pues, saben, extremadamente religioso ni nada. O sea, preferiblemente si no tiene ningún tipo de preferencia religiosa ni nada, preferiblemente que no tenga preferible, bueno, sí que no tenga ninguna preferencia religiosa ni que sea así como súper fan de una religión ni nada. Pero, pues, ahí no ponía nada. Él decía como judío y ya. Y yo hace años, años, años ya había tenido un noviecillo judío súper querido. Súper, 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 súper querido. Y yo dije, bueno, pues, chévere. Repitamos. Entonces, nada, comenzamos a hablar por la aplicación. Súper querido. Siempre teníamos tema. A este le vamos a poner el Zacarías. Le vamos a poner el Zacarías. Entonces, el Zacarías súper querido, no sé qué. Lo vamos a seguir hablando como tres meses. Luego, a los tres meses, como que intercambiamos WhatsApp. Y comenzamos ahí a hablar también por WhatsApp. Me parecía súper querido. Y yo no miraba en las fotos, pues, lo veía como un tipo como todo serio, como elegante. Muy elegante. Yo no sé por qué. Ahí salía como siempre como en las fotos como en frague. Y no sé qué. O sea, de verdad se veía, o sea, interesante. Pero tenía un... O sea, ahora que entiendo todo, pues, ya obvio me hace... Me hace... Me resuena. Pero en aquel momento, el man siempre se tomaba la foto, ¿saben? Como de la cintura para arriba. Yo lo veía como, pues, delgadito. No era tan mi tipo porque a mí me gustan altos, musculosos, esos brazos así todos musculosos. Pero el tipo era de ojos verdes porque me gusta. O sea, sí o sí debe ser de ojos claros. Sí o sí. Cuando me he como conformado como con unos que a mí no me gustan, pero hay como porque sí, porque es lo que hay, me va mal. No. Y entonces, me gustan de ojos claros y voy a tener novios de ojos claros. No voy a salir, me dice, fin, fin, fin. Entonces, resulta que yo dije como, bueno, bueno, sí, está, bueno, está bien. Entonces, bueno, ahí seguíamos y me mandaba como fotos. Era muy querida, era como siempre que quieras hablar conmigo, márcame o háblame, no sé qué. Le entendía perfecto el inglés. Y quiero decirles que acuérdense que mi inglés, o sea, yo lo entiendo, mi amor. Ahora como lo hable es distinto. Bueno, voy a comenzar acá. Oigan, es que esta selección de colores está tan bonita. Otra vez me tengo que enfrentar al espejo roto. Que no tengo ni idea como que lo, como que quiero hacer. Porque si quisiera utilizar, oh, chica, no sé, espérenme, voy a buscar a ver como que quiero hacer. Ya, ya vi una ahí. Acá se las voy a estar dejando. Pues, obviamente, ese mismo no lo voy a hacer porque Jeffrey se quita la ceja y pues yo, pues chica, no lo voy a hacer. Pero bueno, voy a comenzar acá a hacer este color de transición con a un pil, a un pilet, lechure. No mentiras. A un pilet, pleasure, pleasure, pleasure. Ay, no sé. Bueno, hay como el placer sin pelar. Bueno, y lo que voy a hacer es acá. Oigan, no estaré con vasos para andarme riendo. Acá. Pues estoy haciendo el color de transición. Este tema de la difuminada de la ceja, de la sombra, tiene muchos tipos de aplicaciones. Chica, a mí específicamente me gusta poner primero los claros y después difuminar. Pero pues, acá, aquí en sus cubas, chicas. Bueno, el cuento fue que, bueno, ya habíamos cambiado WhatsApp, ya hacíamos videollamadas, pero pues yo siempre lo veía ahí, ¿saben? Como sentado. Y a veces se ponía como horny, horny el tipo. O sea, comenzaba ahí como con sus charlas subiditas de tono. Pero pues en últimas ya llevaba hablando con él como seis meses. O sea, entonces, pues como que le daba, oye, yo quiero que sea como una relación exclusiva, distancia, no sé qué. Y yo, ok, pues, déjamelo pensar. Y porque él decía, yo no estoy saliendo con nadie más y no quiero salir con nadie más. Quiero que tú seas mi única posibilidad. Y yo como, bueno, bebé, yo así como que no me entrego tan fácilmente el corazón. Puedo tal vez entregarle fácilmente otras cosas, pero el corazón no. Porque no sé, o sea, yo no soy, de verdad que yo soy cero enamoradiza. O sea, pero cero, como así. Y entonces, pues nada, en esas, como que, yo no sé, ya se llegó. Eso fue en el, o sea, todo comenzó en enero del 2018. Entonces, después fue mi cirugía. Mentiras, es que saben qué les digo, como ya fue hace rato, se me está corriendo la línea de tiempo. Pero eso fue en el 2018, luego fue mi cirugía. Para mi cirugía yo ya me hablaba con el man. Luego fue, entonces, que seguimos hablando por WhatsApp, videollamada. A veces hay como alguna que otra llamadita, todo no subidito. Pero pues, o sea, nada así como, como muy subido así, extra contenido para adultos. No, era, pues nada, o sea, una que otra cosa, indirectica y ya. Bueno, luego, luego, entonces me mostraré cómo en dónde trabajaba, qué hacían, no sé qué. Tiene una perrita, entonces, que la perrita, que los días feriados, no sé qué vaina. Y un día en octubre del 2018 me dice, voy a ir a Colombia a conocerte. Y yo, ¡chuchi! Yo dije, no, pero, o sea, en serio, no lo puedo creer. Y el man, sí, 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 yo quiero ir a conocerte, bla, bla, bla. Nunca estaba en Colombia, entonces voy a ir a conocerte. Y yo, bueno, ok, de una. Yo para eso lo tenía en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, en todas las redes sociales nos seguíamos. Y eso era súper, porque eso lo que hacía era que yo tuviera como confianza en quién era. Y el man, pues, también me mostraba como su casa. O sea, de verdad que sentía confianza como hablando con el tipo. Que esa es una de las cosas que muy poco me pasan en esas aplicaciones, como que yo sienta confianza con alguno de ellos. Bueno, el caso fue que el tipo un día me manda la foto del pasaje, donde va a llegar, comienza a buscar hotel, o sea, todo. Y llegaba acá un 13 de enero. Entonces, 13 de enero del año 2019. Entonces resulta que se iba a quedar una semana. Entonces yo planeé mi enero para que esa semana yo lo tuviera súper libre y poder de verdad pasar mucho tiempo con el tipo. Porque yo decía, pues, vamos a ver qué pasa. Igual, son solamente ocho días y pues si funciona, chimba. Y si no funciona, pues, también chimba. O sea, realmente no era como algo que me preocupara muchísimo. Y pues, bueno, el tipo pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Y el man, chica, que ha llegado. El man ha llegado. Y acá es donde la vaina se pone creepy porque, o sea, bueno. El caso fue que el agendó, el reservó, una habitación en un hotel súper conocida del Parque La 93 acá en Bogotá. La súper habitación, era la súper habitación. Y él decía que acá todo en Colombia le parecía súper barato. Pues, obviamente, si tú ganas en dólares y gastas en pesos, pues, obviamente, se te hace súper económico. El problema es cuando uno gana en pesos y gasta en dólares porque ahí sí la vaina no se le hace para nada económica aún. Estoy limpiando mi brochita, aunque creo que esta está demasiado gruesa. Esperen, voy a hacer mejor con esta. Esta es de... ¿Cómo es que se llama? Esta, la de Sinless Beauty. ¿Se acuerdan que compré un trío de tres? Para... ¿Para qué? Para hacer maquillaje. Bueno, entonces, ahora, en la parte de acá atrás, lo que voy a hacer es ponerme este que se llama Slice Me Open. No sé, ay, me encantaría entender todos estos nombres en español o en inglés o entenderlos en inglés o lo que sea. Bien. Y voy a hacer acá, así como hacia afuerita. Para... Esta vez no voy a usar negro, solamente voy a usar, así como en la foto, como los naranjas y los vinotintos. Vamos a ver cómo queda esto. Porque, en serio, la paleta está bien preciosa, chica, bien preciosa. Entonces, pues, efectivamente, él me dijo que me fuera a quedar con él. Porque yo le dije, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿O quieres que me quede contigo? ¿Quieres que...? O sea, ¿cómo es tu plan? Entonces, él me dijo, no, yo quiero que tú vayas a la aeropuerta y me recojas. Y después nos vayamos para el hotel. Y esa noche tengamos como nuestro primer date. Porque ya habíamos tenido dates. Eso me parecía súper chévere. Ya habíamos tenido dates por internet. O sea, como, ¿sabes? Biodllamada. Entonces, ¿qué? Ay, vamos a tomarnos un vino. Entonces, cada uno ahí en la pantalla era todo tiernito. O sea, todo tiernito el plan, ¿no? No el man. El plan, el plan. Entonces, resulta que, chicas, y ahora con esta vamos acá a difuminar. Y lo vamos a ir sacando para arriba. Confían en el proceso. Bueno, entonces, resulta que el tipo comenzó que lo recogiera ya en el aeropuerto. Que nos fuéramos entonces para el hotel. Y después teníamos nuestra primera cita presencial. Que a dónde quería yo ir. Y yo, oh, Dios mío. Eso acá, en este pueblo del Sagrado Corazón de Jesús. Mi amor, eso no pasa. Eso no pasa. Y están manes desatentos que van a hacer algo así. Entonces, resulta que me dice, bueno, llegó la fecha. Llegó el día. Yo, efectivamente, agarré mis corotos. Hice una maleta Oski. Y resulta que estaba yo allá esperándolo en el aeropuerto. Quiero dar por comenzado. Quiero dar por sentado. Que yo sí me fijo en la estatura. Sí me fijo en la estatura. Y sí me gusta que sean más altos que yo. Y sí me gusta que sean más acuerpados que yo. Porque no me gusta verme. O por lo menos igual. Ay, que eso es un pensamiento machista. Que me importa un carajo. A mí me gustan así. Y me gusta porque me gusta usar los tacones. Y no me gusta que esa persona sea más pequeña que yo. Fin. El caso fue que, entonces, yo me arreglé. Llegué allá. Y yo sí me acuerdo que yo le había preguntado. Muy al principio que él cuánto medía. Pero como el sistema métrico es distinto. Él me había dicho que es 6.1 pies. Entonces, yo fui allá y mire en la tabla de conversión. Y dije, ah, 6.1 pies. Súper bien. O sea, es más alto que yo. Aguanta, aguanta. O sea, póngale check. Chulito. Entonces, resulta. Y ahora viene la pregunta. Sí. No. La pregunta va a venir ahora. Ay, esperense que me quiera limpiar de una vez. Wow. No, chicas. Yo, la verdad, siempre, siempre voy a decir que no hay nada como las sombras de Jeff. No. Aunque siempre digo eso también con la Norvina. No hay nada como las sombras de Norvina. Y sí, también es verdad. No hay nada como las sombras de Norvina. Acá me pasé mucho. Entonces, voy a bajarlo acá un poquito más. Un poquitito más. Mira esto, qué lindo. Bueno. Y entonces, resulta que yo había alquilado como una especie de van para ir a recoger al mal, pues, porque yo no sabía que tantas maletas traían ni nada. Y, pues, o sea, me recogí mi casa, me llevaba al aeropuerto, me esperaba en el aeropuerto, lo recogíamos a él y luego íbamos para el hotel. O sea, ese era todo el plan de allá. Y entonces, resulta que, pues, nada, yo ahí parada en el cosito de, en donde llegan acá los vuelos internacionales y yo, espere, y espere, y espere. Chica, y yo no veía a nadie por ahí así conocido allá en ese, allá, o sea, en el, pues, allá en la llegada de los vuelos internacionales. Y yo, pero, ¿en dónde estará? O sea, ¿quién será? ¿En dónde estará? Pensaba yo, ¿no? Yo decía, ¿será que el man lo dejó el avión o qué pasó? Pero igual yo le escribía y no le llegaban los mensajes. Entonces, yo decía, no, bueno, ¿quién sabe qué será? Porque él sí me mostró ahí como fotos de cuando se estaba subiendo al avión y no sé qué más vainas. Hasta ahí, todo bien. Entonces, resulta que comienza, y yo ahí, espere, y espere, y espere. Cuando de pronto alguien que me llegaba acá, acá, me dice, hello, Carolina. Y yo, hello. Chicas, a lo que yo lo había visto en la pantalla, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Era un tipo chiquitito, 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 menudito, flaco, flaco, flaquito. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo de Sex and the City donde Samadda sale con un tipo que es petit, que lo conoce como un restaurante italiano y que ya está hablando con él y que de pronto el man se baja de la silla y es así una cosa chiquita. Era un tipo bajitico, bajitico, bajitico. Pues, esto fue exactamente así. Yo lo miraba y yo decía, o sea, es que ni para salir corriendo. Porque cómo lo dejaba ahí botado. Y yo como, ay, no, pero yo no puedo ser tan mala en la vida. O sea, no puedo ser tan superficial. Yo tengo que trascender todo esto. Tú eres más grande que esto, Carolina. Tú puedes. No, chicas. O sea, no. Yo caminaba a la vela. O sea, me llegaba acá. Acá yo no tenía tacones. Quiero decirles que, ah, tenía unos tacones súper bajitos. O sea, como una cosita así. El man me llegaba acá. Y yo lo miraba. Y él, ay, you are so tall. Y yo, no. Tú estás chiquito. Tú estás chiquito. Y además me dijiste mentiras. Esto no son cien pies. Cien pies. Esto no son seis pies. Ni siquiera, o sea, son seis pies pero doblados por la mitad. O sea, no me mientas, ¿no? No me mientas. Entonces resulta que, pues ya como con eso, yo me comencé a sentir un poco incómoda. Porque yo decía, uy, no. A mí no me gusta así. O sea, no me gustan los manes más bajitos que yo. No me gustan y no me gustan. Y yo tengo derecho a decir que no me gustan. Y si alguien no me gusta, pues no me gusta y punto. Se acabó. No tengo por qué cambiar. El caso fue que dije, bueno, le vamos a dar la oportunidad. Igual el man ya está acá. Y pues son ocho días y ya. O sea, no pasa nada. Entonces resulta que, pues esa noche, esa noche, no esa tarde, llegamos allá al hotel. Nos ubicamos. El hotel muy bonito. La habitación súper grande, hermosa, todo lo que quieran. Y el tipo, pues como que se bañó, se arregló y salimos para la primera cita. Y esa vez fuimos a... Ay, ¿a dónde fue que fuimos? Ahí por la T. Ahí sola, creo que se llama. Bueno, entonces nos fuimos para allá. Entonces pedimos unos cocteles, cenamos, hablamos. Súper querido. Pero el tipo como que siempre era como ocultando el celular, ¿sabes? Como que lo ponía, pero no lo ponía, ¿sabes? O sea, era raro. Entonces yo era como... No sé, esto ya me está pareciendo. Yo no sé si es que uno ya tiene la malicia de los de acá y entonces ya a uno todo le parece extraño, ¿no? Pero bueno, yo dije, no, le voy a parar muchas bolas a eso. Vamos a ver qué pasa. Entonces ese día pues la pasamos rica, no sé qué. Pero yo noté eso del celular y ya no me comenzó a gustar tanto. Luego al otro día por la mañana el tipo, no, es que yo hago ayuda intermitente. Y yo, marica, o sea, atrás de que está bien flaco. O sea, ya parecía que se partía. Y comencé a ver que él tenía, era muy protocolario. O sea, ¿qué me hago entender? Él tenía un protocolo para todo. Cogía una cosa. O sea, era muy protocolario. Y se vestía rarísimo. Se vestía como si no fuera de esta época. ¿A qué me refiero? Ojo a esto. O sea, se ponía sacoleva, sombrero. Era como si fuera, acá les voy a dejar como un, como un, una referencia. Pero imagínense un tipo bajito, 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 flaquito en esta pinta. Y me di cuenta de otra cosa. Y ahí sí te cuento, te cuento. Imagínate que el tipo usaba como una florecita, como un pin de florecita, todo el tiempo acá como en la solapa. Y yo esa noche, o sea, el día anterior como que no me había dado cuenta. Pero me puse a mirarle. Y él siempre como que hablaba así, ocultaba mucho los dientes. O sea, siempre, es que no les puedo decir como que no era así. Como que yo habléseme también todos los dientes. Sino que siempre era como, como así y casi no, o sea, como, no, no era como si fuera dosis, sino era como, como que no, no se los dejaba ver. Y yo, como que más impresión me daba y más ganas me daban. Oigan, este me quedó más lindo que este. ¿Qué hago? ¿Qué hago porque este me quedó más lindo? Yo siempre he dicho que este es mi ojo privilegiado. Y yo quería como mirarle por qué era que se escondía tanto esos dientes. Y un día me he puesto a ver. Un día no. Ese día me puse a ver y dije, no. Yo no me voy a quedar con esas ganas de saber, este man, por qué oculta los dientes. Entonces el man hablaba. Y yo, mírele, 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 mírele. Y yo dije, no, pues voy a valerme. Sí, este ojo me quedó más lindo. Eh, voy a valerme de cualquier método para mirar qué. Párese, los dientes del Zacarias Pichos. ¡Ah! Chica, no. Era como si el man hubiera fumado mucho, mucho, mucho en algún momento de su vida. O sea, eran amarillos, chiquitos, desgastados. Y pues, mi amor, ustedes están hablando con alguien que no se puede quedar sin saber las noticias, ¿no? Además, yo iba a poner mi boca ahí. O sea, yo sí necesitaba saber qué estaba pasando ahí porque qué tal tuviera algo. O sea, no. El caso fue que yo le dije como, óñeme, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué le pasó a tus dientes? Porque casi no los muestran, no sé qué. Dijo, no, que es que lo que pasa es que la mamá, cuando estaba embarazada, había tomado una medicina que le había mandado el doctor y que le había causado eso a él en los dientes. Entonces, si hay algún odontólogo acá que me pueda decir si eso es mentira o eso es verdad, por favor, dígalo porque no tengo ni idea. Esa fue la versión oficial del tipo y ya, yo no lo sé. El tema fue que yo, ah, bueno, listo, está bien. Ah, bueno, no pasa nada. Tú tranquilo, conmigo de confianza, tú sabes. No pasa nada. Chicas, miren, este me encanta cómo me quedo y este no tanto. Lo que necesito es acá mandar un poquito más de, ay, me arragué cuando tapo y no me doy cuenta. Un poquito más de color. Bueno, entonces, el cuento fue que el tipo, yo decía como, pero pues es que acá en Bogotá quedaba y me decía, llámame a lugares chéveres de esos que había acá en Colombia. Y yo entiendo, lugares chéveres de los que había acá en Colombia, ¿cómo cuál sería, chica? ¿Cómo cuál sería? Y yo pregunte y pregunte y pregunte y piense. Y él guardaba muchas cosas, o sea, como que cuando él llegó, escondió o guardó muchas cosas como en la cajita, ¿saben? Fuerte ahí del cuarto. Y yo como que, bueno, no sé qué sea. Igual, ni me importa. El caso fue que él me decía como que lo llevara a cosas chéveres que había acá en Colombia. Y yo, bueno, ¿cuáles eran las cosas chéveres que había acá en Colombia? Después, o sea, como que entendí finalmente que era que el man se imaginaba, pues, que acá era, quién sabe, que lo quería. Y que entonces, que acá habían, o sea, lo iba a llevar, no sé, de donde las prepaid service girls. O sea, ¿saben? Y que, pues, o sea, todo la, de, es que, ¿saben? Cría fama y échate a dormir, ¿no? A nosotros, ¿por qué nos reconocen en todo el mundo? Entonces, el man, pues, pensaba que era que habían lugares específicos así acá. Y, pues, que, para que yo los llevara por allá alguno de ellos. Y entonces, a mí me tocó decirle como, no, chiquito, ven, te cuento. O sea, amiguito, venga, venga, o sea, literal, ven, chiquito. Yo le dije, mira, te voy a contar algo. Imagínate que es que acá lo que tú quieres encontrar, pues, solamente hay en dos lugares. En tu país, porque todo se vende allá. Acá no es de consumo interno, es de exportación. Y, eh, y, o en las novelas traquetas. O en las novelas traquetas, chiquito, porque acá, o sea, ¿dónde quieres que te lleve? Y yo, de verdad, pensaba, yo decía, yo no sé a dónde llevar este man. Bueno, la segunda noche, entonces, los llevé Andrés Carne de Reza, allá de la 82. Porque yo decía, ¿a dónde vas? Y entonces, me di cuenta esa noche, que además de que tenía los dientes pichos de ese tipo, eh, también era un tipo jodido para la comida, jodido para la comida. Entonces, no, como soy judío, entonces, no como puerco, no como no sé qué, no como sí sé cuándo, no como nada, eh, que tenga pezuñas, no sé qué vaina. Y yo como, es Colombia, chiquito, o sea, acá todo es con cerdo, ¿qué quiere que le diga? Entonces, eh, no como huevo, no como, o sea, no, chica. Y todo era un tema religioso. Y yo, uff, yo como que por ahí no vamos. Entonces, eh, pero ¿saben por qué? O sea, era como un tema así súper religioso. Todo era religión, 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 sub-religión judía. Ah, y además quiero decirles que es mazón. ¿Qué es mazón? Yo ya había tenido también un noviecito mazón sueco. Ay, no, que manes tan mamones. No, parce, o sea, no, 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 no. O sea, si quieren la octava Coca-Cola con tapas de oro en el desierto, y no, o sea, ya, súperalo. Entonces, el tipo, el tipo, ¿qué? El tipo era para comer. Entonces lo lleva a comer comida colombiana. Además, ustedes saben que Andrés es cero barato. No, entonces el man, no tomo no sé qué, no como tal fruto, no como nada con cerdo, no. O sea, diez mil trabas para tragar. Y yo con esa hambre, y ayer Andrés, y yo como, marica, entonces pida lo que usted quiera, pero fuera, o sea, ya, súperalo, súperalo. Pero, o sea, pídete lo que tú quieras, pero pídelo rápido porque me va a morir de hambre. Bueno, entonces ese día juega y juega, y nada, finalmente no. No, ni puedo comer bien, ni nada. Por ahí lo único que le gustó fue la sopa de ajiaco, porque, o sea, ni siquiera probar la morcilla, parceza, no sé ni qué viene de maracá. Bueno, en fin. El tema fue que, después, entonces, ¿qué va a bailar? No, yo no bailo tal música, yo no sé qué, yo sí sé cuándo, y yo tampoco sé bailar nada, pero ahí muevas, o sea, el tema es que la tenemos que pasar rico, disfrutarlo, o sea, no seas canzón. Pero como todo eso no se lo podía expresar en inglés, mi cara era, o sea, yo estaba arreglada para irme a aguantar un mampecueco, pendejo, bien maco y meco, no jodan. Bueno, entonces resulta que, yo decí, yo como, entonces me voy a tomar unos cuantos coctelillos a ver si, si ya me desestresó el mal. Al otro día yo me levanté temprano, me fui para el gimnasio, y el mal estaba, pero, así como, se fue para el gimnasio y me dejó acá. Y yo, pues igual no me necesita, o sea, si se va a bañar, pues usted se baña solo, se refriega solo, se viste solo, no sé, papito, no sea canzón. Y entonces, como yo les había contado este tema del celular, el man como que se sentaba a trabajar en una mesita, o sea, hagan de cuenta que en esa habitación había dos camas, una a un lado y otra al otro, y en el centro había como un escritorio grandísimo. Esta habitación era gigante, o sea, era gigante, 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 gigante. Y él se sentaba ahí como en su, en ese, a hacer cosas de su trabajo. Entonces resulta que yo varias veces como que me quedaba ahí como en la cama, acostado, pues como durmiendo, y el man era ahí pegado el celular, a celular, y si yo me levantaba, ahí mismo como que bajaba el celular. Y yo, mmm, no sé, no sé, Rick. Parece falso. Más cuidadosa con eso. Al otro día, entonces nos fuimos, yo decía, pero ¿dónde quiere que lo lleve? Pues mi amor, el recorrido, ¿cómo es que se llama? El, ay, el bogotano tradicional. Entonces arrancamos por Monserrate. Monserrate, bebé, porque es que, o sea, hay que ir a Monserrate si usted viene acá. Yo le decía como, mira, acá lo que pasa es que pues yo no conozco nada de cosas judías, pero conozco un montón de cosas como católicas, pues primero porque este país es supremamente católico, y segundo, pues porque acá no es que hayan como mil cosas que visitar, o sea, la verdad es que Bogotá tampoco es que tenga cosas súper interesantes. Entonces, y pues no sé, vamos a ir a eso y si te gusta bien, y si no, pues me vas contando y vamos mirando a ver qué hacer. Y entonces nos fuimos para Monserrate, conoció el mirador, las cositas de allá arriba, echó su monedita en el Pozo de los Deseos, o sea, ¿sabes? Como muy normal, muy turista. Y después dijo que quería ir a cenar algo como por allá en el centro, entonces nos fuimos para la Macarena, para la Macarena, no, sino para el chorro de Quevedo, y comenzamos a mirar allá por ese lado, a ver cómo que había chévere, se tomó un coctelito, comió costillas, pero saben, de res, no de, no de cerdo. Bueno, ahí lo pasó riquito el tío, pero uy, acá es súper barato, tú debes vivir acá súper bien, porque esto es súper barato, y yo como, pues lo que pasa es que si gastas, si ganas en pesos, si gastas en pesos, pues normal, o sea, depende de cuánto vas a ganar tú. Ay, sí, porque eso acá en estos países, uy, eso acá todo es súper barato y ya. Y entonces, allá cuando estábamos en esa, como en esa, o sea, este ya era el día 3 que el man estaba acá, cuando estábamos por allá, entonces llegué y me dice, óyeme, ¿tú no conoces un bar Swinger? Y yo, no. Ay, sí, es que, es que en Estados Unidos, Bogotá es súper famoso por los bares Swinger que tiene, yo. Pues, chico, no sé, no, nunca he ido a uno, no sé ni en dónde quedará, ni nada. Y, ay, y el tipo, ay, no te gustaría, como que, eh, como que me acompañaras a uno. Y yo, pues, papito, o sea, si usted quiere cambiar, o sea, meterse con alguien allá en un bar Swinger y lo que quiera, pues bien pueda, pero pues a mí no me va a obligar a hacer nada que yo no quiera, óigalo pues. Y entonces el tipo, no, 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 vamos a buscar y entonces, pues igual, tú no haces nada que tú no quieras. Y, eh, y pues yo quiero es ir, pues porque como Colombia es tan famoso por la, y por las, juju, por las chicas prepaid service, y por los bares Swinger en los Estados Unidos, pues ya no me puedo ir sin probar todo eso. Y yo, ¿en serio? Bueno, yo sí decía, yo no me acuerdo si ustedes alguna vez estuvieron en alguna de las charlas que yo hice con la psicóloga, esta, eh, Altagracia, Libertad Bolívar, en donde hablamos acerca de los complejos y de el complejo de Napoleón, que es este complejo de la gente pequeña, que, o sea, según el complejo de Napoleón, muchos de los bajitos que lo tienen, no, los bajitos que lo tienen son malvados. Bueno, este es Napoleón. Entonces resulta que yo como, bueno, no sé, pues yo no me voy a poner a buscar Bar Swinger en ningún lado, chiquito, o sea, no es tan ni tibio. El tipo, yo no sé, allá era en el celular pegado, y encontró su Bar Swinger por fin. Entonces, ay, no, mira, es acá en la calera, y no sé qué vainas, y si es que cuándo, no sé qué. Pero entonces, esa, o sea, como que había que llamar y hacer una reserva, no sé qué. Y cuando el tipo llamó y preguntó, le dijeron que, pues que no, que para esa noche no había, que el cupo ya estaba lleno, que no sé qué. Y yo, uy, qué bien, porque yo no quiero ir a ninguna vaina de esas. Igual yo le dije a él como, oye, sé, voy y te acompaño, pero sí. Bien, yo dije, es que no iba a utilizar nada oscura, y eme acá, eme acá, haciendo cosas oscuras. El caso es que el tipo como que, como que se rayó horrible, porque él quería eso. Entonces comenzó, ay, entonces yo quiero alquilar a una chica, a una chica, 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 chica. Y yo, mmm, ok, dale de una. Y entonces el tipo, ahí buscándola, no sé qué, y por ahí le mandaron como el catálogo de unas viejas. Y el man ahí mostrándomelo, y yo, oh, súper interesante, me encanta, qué felicidad, muy bueno verte. Y ahí, o sea, yo decía como, de verdad, ¿qué es este plan tan pendejo con este man tan bobo? O sea, ¿yo qué hago acá? Ah, pero al mismo tiempo como que sentía la responsabilidad de que en últimas, pues, el tipo estaba ahí. Al otro día, qué pendeja, ¿no? Debería haberlo dejado allá botado y ya, pero pues cuando uno está tonto, está tonto. El caso fue que el tipo, eh, finalmente yo no, no sé, como que finalmente no la contactó, o sea, no me acuerdo. Pero el caso fue que yo nunca vi nada ni nada. Ah, sí, no, finalmente no pasó nada con eso, no evolucionó. Y esa noche, pues, fuimos al BBC, le presenté al BBC, no sé qué, y al otro día le dije, toca, como que no nos acostamos tan tarde, porque mañana te quiero llevar a la Catedral de Sal, aunque conozcas a una de las maravillas del mundo. Entonces ahí miré y dijo, uy, es una Catedral de Sal, no sé qué, y yo sí. Ay, bueno, sí, súper, pero pues obviamente yo le decía, yo entiendo que tú no eres de esta religión, yo tampoco, pero pues en últimas es como, ¿sabes? Como una atracción turística, más allá de cualquier otra cosa. Y el tipo, ah, bueno, sí, no, me encanta, me fascina poder conocer esta clase de cosas. Bueno, el caso fue que al otro día no fuimos para allá, para la Catedral de Sal en Zipaquirá. Entró, conoció, comió, fue a la espada allá de la Catedral de Sal. Y esto se está tobrado porque no había podido ni conseguir ni a la chica, chica, chica prepaid service girls, ni tampoco había podido entrar al bar, o sea, como que los planes tampoco había podido conseguir la que estaba buscando. Y yo como, bueno, pues chico, ¿qué quiere que haga? O sea, yo lo puedo llevar a los lugares tradicionales de arquitectura, de comida, pero pues mi amor, o sea, se montó en la buseta que no era si está esperando que yo lo lleve por allá, de esas cosas, porque primero que todo, no tengo ni idea en dónde quedan, y segundo, tampoco sabría a quién preguntarle. Bueno, entonces, solo una amiga mía sabía que yo estaba ahí con el mañe y ella cada rato me preguntaba, ay, ¿cómo vas? Y yo, pues, ni sé. El caso fue que después de esa, bueno, llegamos a Jessy Paquirá, no pasó nada más porque yo estaba remamada, me acosté a dormir, es que esa manejada es muy dura, en especial la entrada a Bogotá. Miren, ahí me estoy haciendo la partitura de Cuenca, aunque siento que este está muy parecido a uno que hice la vez pasada, qué aburrido, qué aburrido, cuánto se me parecen mucho todos los maquillajes con todo. Resulta que al otro día, pues nos levantamos, le mostré como la tele, la 82, la 93, todo eso, porque eso no lo había recaminado el mandería, fuimos a la piscina, o sea, pero, a la piscina de nadar, ¿saben? La que queda ya en la terraza del hotel. Fuimos, el man no se aplicó bloqueador solar y se pegó una quemada, chicas, o sea, ahora era chiquito. Y me dice, ay, no, ¿no te gustaría como irte para tu casa? Y yo, pero por supuesto que sí. Y me dijo, sí, vete un ratito para allá, que yo necesito hacer unas cosas del trabajo, y ahorita te llamo y nos encontramos, y yo para mis adentros dije como, y si no me llama muchísimo mejor, pero pues bueno, yo, ah, bueno, sí, sí, sí. Me fui y esa noche me quedé en mi casa porque finalmente no me devolví para allá, y al otro día me llamó y me dijo, ay, ven para acá, ya me desocupé, no sé qué. Ah, no, él me había dicho, ya me acordé, el día anterior él me había dicho como, mira, ya me desocupé en como la noche de la noche. Y yo le dije, ay, no, yo estoy en mi casa en pijama, no me voy a volver hasta por allá, no está ni tibia. Entonces, al otro día yo llegué allá al hotel, almorza, desayunamos, pero como el man hace esta vaina de aguantar hambre. Entonces, desayunamos, no, desayuné yo allá en el hotel y hace lo siguiente, óyeme, y ese desayuno lo vas a cargar a mi cuenta o tú vas a pagar tu comida hoy. Y yo como, a ver, mijito, pues yo la pago, ¿qué te pasa? Entonces, yo cogí, pagué el desayuno y aproveché porque como ahí cerca quedaba un lugar, tenía que ir a hacer una vuelta, entonces me fui a hacer mi vuelta y luego volví y el tipo se estaba arreglando ahí como con su traje de mazón. Y entonces me dice, oye, voy a ir a una reunión de mazones en la logia y no sé qué vainas. Y yo, ah, bueno, listo, está bien, pero tú no puedes ir. Y yo, no, en serio, qué tristeza, no lo puedo creer. Yo estoy que me muero las ganas de irme para la logia. Allá mira al resto que son iguales a ti, o sea, no me interesa, chico, me vale cinco. Entonces se fue para allá y yo me quedé haciendo otras cosas. De hecho, estoy cambiando unas cosas que necesitaba ir a Sara, bla, 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 güey. El caso es que el man volvió por la noche y todavía venía más caquita, pues, que cuando se fue. Y así como hablarme feíto y todo. Pero yo dije, bueno, ay, ya, no, me voy a relajar porque igual ya faltan dos días y este hijo de madre se larga y no tengo que volverlo a ver ni hablar si no quiero. ¿Sí ven? Uno solamente, un año para conocer a alguien y una semana para que se desencante. Ay, miren, subí esto. ¿Ven? A este lado lo subí así y a este lado lo hice para abajo, pero me gusta más así. Entonces voy a hacerle esa alita ahí arriba, la voy a hacer acá, hacia este lado. Es que siento que me gusta más. Es que no, detesto los maquillajes aburridos. Entonces voy a hacer esto acá. Me lo pillé. Porque dejó el celular ahí encima como de la mesita. Estaba el escritorio que les digo que estaba como en la mitad. El tipo dejó ahí y de pronto entró un mensaje y yo como que bajé la mirada y me di cuenta que era una vieja. Mira, miren lo falso y mentiroso que era este enano desgraciado. Imagínense que, ¿se acuerdan que ahora se había dicho que el hermano yo quiero que sea algo exclusivo? Yo no quiero que te hables con nadie porque yo quiero solamente que hables conmigo y yo contigo tú por mí. ¿No? Y yo, ah, bueno, sí. Entonces ahí le veo un mensaje de una vieja hablando español que decía Catalina Bogotá. ¡Ah! Y yo, ah, oigan, ¿qué tal este asqueroso? Ay, miren, acá no puse negro. Bueno, ¿qué tal este asqueroso? Ah, es que oígalo, oígalo, oígalo. Entonces, ¿cómo que lo vi? Y no dije absolutamente nada ni nada. Me dice la pendeja. Y entonces, el man esa noche, nuevamente, finalmente nos fuimos allá a comer porque el man como, ay, no, tengo lo de la logia, no sé qué. Y esa noche, sí sé cuánto, o sea, se inventó 10 mil vainas y finalmente no fuimos. Oigan, me gusta este y no me gusta este. Y lo peor es que ya este negro no me lo puedo quitar. O sea, ya me toca igual ponérmelo en el otro ojo, pero me gusta este. Listo, lo arreglé. Chica, era un tema de difuminada. Ahora estoy acá con el anaranjadito. Sé que me gustó muy, muy, muy al principio. Entonces, acá lo estoy poniendo. Sino que siento que tengo como este de untado. Quiero que quede bien el anaranjado. Yo no sé si esto va a salir bien o va a salir mal, pero pues bueno, vamos a tratar. El tema fue que entonces ya esa noche yo llegué allá normal, como, hola, ¿qué más? No sé qué, ¿cómo te fue? Y el manó súper bien y yo, ay, me alegro un montón. Bueno, el último día, entonces ya por la mañana, entonces que quería comprar unas cosas que para llevar de recuerdo, que sí sé cuándo. Entonces yo, no, pero pues acá, ¿cómo qué? Y después lo llevé a almorzar a Chef Burger para que, pues, probara esas hamburguesas porque el tipo, pues, como les digo, como era tan mamón para comer. Imagínense que fuimos a Julia y yo le dije, yo no puedo comer nada acá, pues, porque yo no puedo comer nada acá. Y el tipo, ay, no, es que las pizzas de acá, es que los colombianos no saben hacer pizzas. Eso no es nada, ya como las sasanas allá en Estados Unidos, en Brooklyn. Y yo como, bueno, sí, chévere, pero pues estás acá. Entonces, pues, no se pide lo que quieras porque ya. Eso fue el, ay, no me acuerdo qué día fue ahí, de todos esos que fuimos allá a Julia. El cuento fue que después de eso, entonces, lo he llevado yo a Chef Burger y también, joda, y joda, y joda. Y yo ya me, a mí ya me tenía como, de verdad, que se me estaba saltando, ya no me lo estaba aguantando tanto. No estaba siendo tan paciente con el tipo. Y Dios sabe que fui paciente con él, Dios lo sabe. El caso fue que, entonces, después de eso, es que, ¿saben cuál fue el error? Porque acá se me alcanzó a volver morado y era naranja, no morado. Pero, pues, bueno, nada que no se pueda solucionar. Fuimos a ese día a Chef Burger y lo mismo, jodiendo. Entonces, acá no saben hacer hamburguesas, no sé qué. Y yo, bueno, ya mañana no estás en tu país, entonces te comen la hamburguesa que tú quieras. No se está alcanzando. Obviamente, eso en español yo no se lo podía decir. En inglés, perdón, porque no la, o sea, no porque me diera pena, porque si no, porque no sabía decirlo. Porque si no, se lo hubiera dicho. Uf, es que me acuerdo y digo como, por eso les digo que perdería el tiempo uno con esas manos de que no hay que ver. Bueno, y después, entonces, de este, en la noche fuimos a Cabrera. No, mentiras, a la bracería. Chica, y estamos en la bracería. Ese ya era el último día porque el man se iba al otro día. Estábamos ahí en la bracería y resultó que lo llama, lo llama Catalina Bogotá. Y él tenía el celular ahí encima de la mesa cuando sale Catalina Bogotá. Y se quedó mirándome como que no sabía qué hacer. Y yo, que, pues, le dije como no, contesta tú, tú tranquilo. Muchachos, yo no pasa nada, o sea, de verdad no me importa. Y entonces, el tipo cogió el celular y se salió. Yo no paré bolas, no me importaba, yo estaba feliz comiendo, el cóctel estaba rico, la comida estaba rica. El man se volvió a sentar ahí como, ay, ya, es que era una cosa del trabajo. Y yo, claro, igual, igual le dije, ¿sabes qué? La verdad no me importa. Así que tú, tranquilo. Bueno, entonces, ah, mira, ya, ya compuse este, este maquillaje. Falta difuminar y brillitos. Bueno, y entonces, el tipo, en últimas. Cuento fue que terminamos de comer, nos fuimos para el hotel y ya, normal, hasta mañana. Al otro día amaneció y pues ya se tenía que ir para el aeropuerto. Y entonces, como la ven, o sea, no, nada que ver este mano, o sea, nada que ver, nada que ver, que se va a ese tipo. Él comenzó a empacar su maleta y de pronto le veo que mete como una caja así negra grande en la maleta. Entonces yo le pregunté, óyeme, ¿y eso qué es? Pero pues de pura chismosa, ¿sabes? O sea, como que realmente no era ni siquiera que me importara. Y me, y lo abré y era un juego de cuchillos, un juego de cuchillos ahí como, ah, te cuentas, Saiyajin, pues, o sea, ni que se fuera a pelear. ¿Quién sabe qué guerra? O sea, no sé, una vaina muy loca. Y entonces me dice, pues, obviamente era para defenderme acá. Y yo, ¿cómo así que puedo defenderte acá? Y me, y me dice, ¿sabes qué me dice el pendejo? Me dice, sí, o sea, venía para Colombia con una vieja que no conozco y uno no sabe qué puede pasar. Y yo, ¿qué? ¿Qué le pasa a este pendejo? Yo, ¿de qué está hablando? No, chicas, qué maquillaje tan fracasado. Voy a volverlo a hacer. Bueno, chicas, volví en donde me comenzó a quedar feo. Bueno, y entonces, esta vez no voy a poner negro, yo voy a dejar así. Voy a limpiar la brocha y voy a comenzar a poner el rojo de una vez para transicionar hacia luego naranja y luego en la parte de adelante, como el curvita. Entonces, bueno, voy a agarrar acá. ¡Rogis, rooooo! ¡Rogis! ¡Ay, no agarró! Ahora sí agarró. No agarró, sí agarró. Bueno, el caso fue que entonces el man ahí como que se salió del restaurante, habló y luego entró. Y ya. Y entonces esa noche el man como, bueno, y entonces, era así como tomo a la gente y como, pero también haciéndome como indirectas. Entonces, ¿qué? ¿Qué le iba a dar o qué? Y yo, papito, ni las gracias por venir porque no se los merece. Bueno, y entonces ya era hora de irse por allá, ¿cómo es que se llama esta vaina? Al aeropuerto. Entonces, empaque la maleta y, mi amor, llévelo porque, ¿por qué qué? Porque yo quería estar segura de que se la reconozca y nos iba a quedar acá. ¡Graciao! Entonces yo dije, no, pues nada, lo voy a llevar a más de que el man está ahí como esperando, ¿cómo que me va a volver a dejar allá o qué va a hacer? Entonces, bueno, mi amor, empaque ese muchacho y llévelo para allá. Y en el aeropuerto el man se encontró como en unos tipos de la logia, o sea, con los que había estado ese día ya en la reunión de eso, al pin paus. ¡Devolvemos! Y les estaba contando que estaba echando una cajita a la maleta, bueno, una caja grande y negra, y yo le pregunté qué era lo que llevaba ahí, pues de pura chismosa. Y el tipo abre la caja y eran un montón de cuchillos que parecían como si fueran, o sea, te lo juro, como de sayagina y una vaina toda loca. Y entonces yo le dije, ¿para qué? Y dijo, ay, es que estaba viniendo a un país tercermundista, pobre, con fama de peligroso, a conocer a una vieja, pues a una chica, una mochaza, una sardina, a una mujer que es de este país y uno no sabe qué necesitará defenderme. Y yo... ¿Qué? Y el tipo, sí, 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 era para defenderme por si tú me querías hacer algo, yo, ¿qué? Oye, qué peligro uno durmiendo ahí al lado de un tipo que tenía ese armamento. Además yo le dije, oye, ¿cómo entraste tú eso acá a Colombia? O sea, eso sí es legal. Y ¿sabes qué me dice el descarado este? Yo soy un ciudadano americano, yo puedo entrar lo que yo quiera a donde yo quiera. Ah, ah, y yo, no, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser que, que, o sea, como si acá no hubieran suficientes inservibles, hubiera tenido que importarme uno. Yo como, ah, bueno, listo. Entonces ahí fue cuando los llevé ya ahí al aeropuerto. Estaban como los amigos de él, de allá de la logia, esperándolo y entonces nos tomamos un café y todos ahí hablando. Entonces cuando yo me fui a despedir me encontré con un amigo mío que estaba dejando a la esposa en el aeropuerto porque ellos son los dueños de una plataforma acá en Colombia y se iban a hacer una reunión con la gente de México. Entonces, pues, la esposa, que también es amiga mía, pues iba a ir a, a ese viaje y no él. Entonces, pues, afortunadamente me volví con mi amigo. Y entonces, eh, yo como que me despedí del mandí una vez. Yo como, ah, bueno, oye, todo un placer haberte visto. Eh, muy bonito tú. No vuelvas, no vuelvas, querido. O sea, tú tranquilo, no vuelvas. Eh, acá estamos muy bien sin ti. Oye, mira, ahora sí, ya, ya, es que la, estaba, o sea, ya, ya estaba preocupada. Dije, ¿cómo me va a quedar? Ni que fuera nueva haciendo esto. Este maquillaje así de feo, con la práctica que tengo, porque, bueno, chica, pero si ven, yo creo que es porque uno se, como que el maquillaje también se afecta por, por, por lo que uno está contando. Oigan, porque es que de verdad, o sea, todavía me acuerdo y digo como no. O sea, que man tan tonto, chica, que man tan tonto. Bueno, entonces resulta que, ay, mire, ahora sí. Entonces, me venía con mi amigo en el carro y le cuento y me dice, no, china, qué peligro. O sea, el man tan loco. Y esa noche anterior, esa noche anterior, cuando estábamos allá en esta, en la Brasserie, le dije como, óyeme, esto, esa florecita que tú te pones ahí siempre, ¿qué es? Ah, y otro, otra vaina así religiosa, fanática. No, o sea, no, no puede ser. El man, es que es por todos los caídos del, del, del holocausto. Entonces, durante toda mi vida, voy a llevar esa flor que significa la esperanza que florece para nosotros, los judíos, para cuando vengamos a reclamar lo que nos pertenece yo. Ay, menos mal se va mañana. Menos mal se va mañana. O sea, este man me hubiera dicho algo de la Catalina Bogotá y voy y se lo empaco a la Catalina Bogotá porque se lo tenga que aguantar y no yo. Acá tomé un poquito de la sombra vino tinto y voy a hacerme un delineado con esto para que sea bien dramático, bien, bien, bien dramático. Bueno, chicas, y entonces en últimas, ¿cómo la ven? Que cuando ya nos íbamos a despedir ahí se me ha olvidado contarles. Cuando me fui a despedir ahí en el aeropuerto que estaban los amigos allá de la logia de este man, llegué y dicen me saludan como hola Catalina y yo Carolina, chicos, Carolina. Acá no termina este cuento, chicas, porque imagínense que luego en marzo fue cuando viajé a Los Ángeles y conocí a Josh y esa es otra historia que está ahí en Chisméica. Ay, oigan, porque cuando estoy grabando comienzo a la ladera de los perros afuera. Ah, bueno, cuando el man se fue, yo le dije voy a ser súper sincera contigo, no quiero volver a hablar contigo, no quiero volver a verte, no voy a ir a visitarte, no quiero Whatsapps, no quiero Instagram, no quiero nada. Entonces, para evitarnos, espérenme, para evitarnos problemas, entonces te voy a bloquear de todo. Y ahí enfrente de él, le bloqueé todo, 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 y no supe más. No tengo ni idea cómo le ha ido, en dónde está, en qué trabajo se halla. Ese último día que se fue de acá de Colombia, que eso fue como, llegó el 13 y se fue como el 20 de enero, me imagino. Tendría que mirar ahí como la agenda de ese año. Tenaz. Y les digo que nada que ver con el tipo que yo había conocido todos los otros, todas las otras veces, o sea, el año que me hablé con él, o sea, pero nada que ver, se comportó como un pendejo, se comportó como un pendejo. Ay, pero uno, ¿cómo cambia? ¡Qué coseta tan linda! O sea, ese mamotareto que me había hecho al principio, sí que me había quedado gerundio, pero es que yo sí te... Uy, estoy toda chueca, pero tantito las acomodo, porque me ven así como de medio la... Venga, yo sí digo que, que es que me acuerdo de esa vaina, y ahora digo, está peligroso, porque fíjese usted, yo es que un año hablando con ese esgraciado, y pillese con todas las que salió, qué tal me hubiera vuelto ahí, suchi, el hijo de madre, ay, no, 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 es que por todos lados mal, todos lados mal, chica. Y pues nada, para que vean, lo que yo les decía, a mí, es que me persiguen. Oigan, voy entonces a ir ya a la parte de abajo, me puse el cachete roja, me hice el contorno, me puse la nariz así brillósis, y ahora en la parte de abajo, lo voy a hacer con anaranjado. No, vean, vean, a ver, ay, esto tiene un pelo y después, a ver, ay, miren, bueno, ya acá, titirín, oigan, es que igual me digo, cogí bajo la cara, y se me olvida. Entonces, en resumen, vamos a ir haciendo acá, en resumen, pues chicas, ahora, últimamente, navegué en la aplicación nuevamente, en esa de InerCycle, porque después de eso la cerré, y, ay, no, y el ganador ahora, nada que ver, además, a cada rato me sale como, no hay nadie con tu criterio de búsqueda, o sea, ves, que yo, que estoy pidiendo, que estoy pidiendo, pues, que esté en, ¿cómo se llama? Que no haya, que esté en, esté escaseando en el mercado, nada, o sea, muy sencillo, pero pues nada, en fin, no hay, puro fantoche, y de los de acá, y de los de acá, pues es que yo no necesito, para conocer los fantoches de acá, pues no necesito, porque imagínense, ya vivo acá, necesito la aplicación, salgo y los encuentro, entonces, pues, como que, como que, no sé, estoy desanimada, chicas, estoy desanimada con este tema, porque esa que era tan buena, y no, ahora, últimamente, ando como ahí con el perfil de Bumble, pero, bumble, bueno, como se diga esa vaina, porque, pero tampoco estoy tan contenta, y se los voy a contar, la razón, motiva, circunstancia, chica, por la cual, no me siento feliz con Bumble, imagínense, que, hay un montón de ex míos allá, ahora dice uno, uy, un montón, cuántos son, no, tres ex míos, me los he encontrado allá, yo no, pues lo único que faltaba, no los quiero ver en la realidad, y entonces, me los vengo a encontrar acá, yo no, bloqueo, bloqueo, y son tan descarados los desgracias, no, es que yo les digo, chicas, es que no, yo no sé, yo me voy a mandar a hacer como un baño de ruda, porque, cogen y me salen, y me dan like, y después me escriben, ay, oiga la bien, bambalina, me dio like, pues obvio que no le di like, y no se lo voy a dar, si el día uno, yo ya había visto, o sea, cuando lo vi, no me dio la espina, y no me gustó físicamente, pues era un no, y no hubiera perdido todo ese tiempo, lo hubiera, le hubiera engarzado a la Catalina Bogotá, y ya, y no me hubiera, estresado, porque la verdad, la verdad, yo si te digo, chica, que ocho días de mi vida perdidos, los hubiera podido invertir, rasgándome el ombligo acá en mi casa, ay no, y además era un criticón de mondaz, que yo no les terminé de contar eso, el tipo era un criticón de mondaz, era como, ay, te has hecho cirugías, y yo, si me las pagó usted, entonces cállese, no, era en serio, ay no, es que las mujeres naturales, porque las mujeres deben ser naturales, y entonces, ¿cuántas te has hecho? ¿cuántas te has hecho? y ay no, terrible, oigan, y el día de hoy, nunca le dije nada, no, que huevan, de verdad que sí, debí haberle dicho como, ay mira, cállate que tú me dijiste que eran más alto, y terminando siendo, terminaste siendo como la mitad de pies, que me dijiste que tenías, o sea, claro, ya entendí, imagínense, el tipo me dijo, yo, tengo seis pies, o sea, six feet, y, claro, eran los cuatro de estatura, y los dos que tiene, pegados en las patas, en las piernas, claro, ahora si notas el man, el man no me mintió, si eran seis, lo que pasa es que los había contado mal, no, chiquita, y además, pónganse a pensar, qué pereza, un man, que dice lo siguiente, y yo creo que esa es una bandera roja, gigantísima, 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 que bajo ninguna circunstancia, debemos permitir, y es que un tipo diga como, soy americano, yo puedo pasar lo que quiera, por donde yo quiera, o sea, el man, ahí que estaba mostrando, clasismo, o sea, como que, se siente como, pues, la raza superior, poderosa, y pues, o sea, soy gringo, y entonces acá, estos paraíses tercermundistas, puedo venir a hacer y deshacer, no, papito, no, no, papito, todos estos países, bienes a respetar, así como tú exiges, que nosotros vayamos a todo el país, y nos portemos bien, y seamos amables, y no hagamos nada, tú tienes que venir, a este pueblito, a respetar, a respetar, entonces esa, bandera roja, era el banderón, que había que tener, en cuenta, y, y, y no, como se dice, ay chicas, esperen que ahora me quedo una, allá, y no, y no dejarlo pasar, o sea, todo, 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 todo en ese mal estaba mal, todo, 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 y, pues, bueno, de ahí de esa aplicación, no ha salido nada, pues, como les digo, conozco gente, me sigo hablando con ella, son buena gente, pero, pues, así como con fines, amorosos, relación, o one night, o lo que sea, nada, 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 definitivamente no, y, pues, entonces, les estaré contando cómo vean con nosotros, pero ustedes ya saben, si por ahí se topan con el Zacarias, el Zacarias, entonces, chicas, igual, este Zacarias, existen muchos cuerpos y con muchos nombres, no se dejen, valórense como las latinas poderosas que son, es que, que nos vengan a tratar como si nos estuvieras en un favor y tras, un misquito, no hay nada que ver ese man, amores, pero el maquillaje, 10 de 10, esta paleta me encantó, los colores me encantaron, al principio había quedado, pues, uy no, que se me hagan de manchón, de verdad, ay, que donde me vieran mis maestros, los profesores dirían, niña, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Pero no, no, no quedó divino, eh, mal presagio, mal presagio, haber dicho que esta paleta iba para este video, para contar esta historia, pero porque ella misma, yo creo que cuando dije, ay, voy a usar esa paleta para contar acerca del Zacarías, inservible, el espejo hizo, y ya, y se partió, pero en todo caso, la paleta 10 de 10 me encantó, y pues nada, chicas, nos vemos en el próximo video, en donde les estaré, hablando de una de las nuevas herramientas, comparando unas herramientas de gama, que les va a encantar, les va a encantar, oigan, esperen que acabo de mirar una cosa, acá en esta cosita, esto trae esto, ay, esperen, esto trae esto, que son unas cosas que las carteras, miren, las carteras traen, para, eh, poner ahí el cosito, y uno colgársela, o sea, el tipo creerá que lo vamos a poder usar como cartera, se podrá usar como cartera, porque a mí esto como cartera, me parecería cuquiriquis nice, pero bueno, me lo dirán ustedes, mis amores, pero ahora me despido, si les gustó, compártanla, comenten acerca de qué piensan del, caramondá, pues del Zacarías, de la historia, jajaja, de con este tipo, del maquillaje, obviamente, y nos vemos en un próximo video, que es de los, comparación de los cepillos de gama, y el domingo, nos vemos con este productazo, que se llama, las, a los ajustadores de base de Clean Color, picochupos, nos vemos en el próximo video, las quiero mucho, 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 y chao.